Pues bueno chicos, en esta ocasión Aprio Quijano encara y enfrenta a obviamente Nicola Porchela Para que le cuente toda la verdad y él lo revela todo Estaba Aprio Quijano junto con Nicola Porchela debido a que Aprio Quijano es el único que puede subir allá arriba A la suite, obviamente, donde está súper mejor que como estaba en la casa de los famosos Estados Unidos Pero es otro punto El caso aquí es que podemos ver como Aprio fue muy preocupado para que Nicola se despertara Y sí lo despertó La diferencia entre una persona que no toma lo que toma Nicola Es obviamente que el medicamento que tiene que usar Nicola lo duerme Y sí, si es una medicina fuerte, sí te va a dormir Te va a tener todo el día con sueño, todo el día súper cansado, todo el día relajadísimo Pero una cosa que ustedes no saben o que solamente pasen por eso Entenderían la dificultad que es eso que tiene Nicola de la depresión Y siendo muy, muy exhaustivos Podemos ver como Nicola habla hasta cansado del sueño que tiene O sea, es algo súper terrible lo que está pasando con Nicola Lo malo es que el público sí lo va a dejar Porque obviamente está dando mucho contenido más que Jorge Y por eso es la diferencia Que Nicola se despierta tres horas pero te da hasta donde se pueda La diferencia es la siguiente Que si por ejemplo se durmieran como cualquier persona normal Se despertaría más pronto Pero es que no Como está bebiendo este tipo de medicamento Y se dueren muy noche El efecto tarda todavía en hacer y hasta que se duerme Y por eso se viene levantando estas horas Hay muchas circunstancias las cuales no le pueden cambiar ese tipo de cosas Y acendecimientos Pero Nicola Porchela ya reveló su verdadero estado de salud Y nosotros nos enteramos al respecto Pero ahora bien, dime en los comentarios ¿Cuál sería lo que tú pensarías acerca de Nicola Porchela? La verdad, suscríbete, comparte, dale like para más contenido de la casa Nos vemos, chao, chao